Convertimos ahora imágenes del acto inaugural del torneo de mini básquetbol que se realizó en el club de regatas corrientes denominado Perico Aquino. La verdad que un fin de semana increíble, el tiempo acompañó muchísimo, hemos batido todos los récords de concurrencia. Es una tarea impresionante la que ha realizado su comisión de mini básquet, encabezada por Damián. La verdad que no sé qué decirte, es impresionante. Año a año está la novena edición del Perico Aquino. Año a año se superan, siempre nos sorprenden con la cantidad de equipos invitados, con la cantidad de participantes, con los festejos que organizan. Así que como presidente del club y parte de esta subcomisión, únicamente felicitar a toda la gente, a los clubes amigos que albergan a estos chicos, que albergan los partidos, a todos los padres que reciban a los chicos. Me enteré, por ejemplo, que hay un grupo de misiones que está siendo albergado por uno de los clubes de empedrado. Así que indudablemente todo corriente se moviliza para poder recibir a todas estas delegaciones de todo el país y también del Paraguay que nos acompañan. Así que realmente muy, muy orgulloso de poder estar presidiendo una institución que abre así generosamente sus puertas a todos. Bueno, en menos de una semana, en dos oportunidades de visita al regata, primero el sexto, ahora el mini básquet. Bueno, así es, realmente un nuevo encuentro deportivo, en todo el caso de nuestros niños, del interior de la provincia, de la ciudad capital, de provincias vecinas, de Buenos Aires. Y realmente esto es muy lindo porque permite que nuestros niños conozcan otros lugares, puedan practicar un deporte, puedan hacerse amigos y por supuesto, también es la función de la institución como regata. Como le decía el doctor Lanario, y más que nunca el mini es amistad. Y esa amistad, el deporte debe ser amistad. Yo siempre trato de inculcar a los jóvenes, a los chicos, que más allá del resultado, la competencia y los viajes que sirvan para hacerse amigos, que es lo más importante que uno tiene en la vida. Recordemos a Perico Aquino, ¿quién fue? Mira, Perico fue un gran formador. Yo tuve la suerte que me enseñó un poco de haber compartido con él momentos en el club de regatas, estuvo también en Juventus, y él su motivo de vida fue los chicos. Siempre fue formador de chicos y de las categorías inferiores, y por eso creo que muy bien el homenaje que le realiza la subcomisión de básquet, de haber nombrado Perico Aquino a este encuentro espectacular de mini básquet. Seguramente ya se va pensando en el festejo aniversario del club a fines de septiembre. Estamos ya organizando la fiesta aniversario y la preparación para la entrega del regata de oro, que es la culminación del deporte de todo el año en el club de regatas, así que ya estamos trabajando discretamente en eso.